Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Kim Galvé. Buenos días, Kim, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿todo bien? Disculpa la espera, estoy un poco malo con las tecnologías. Estoy en la cocina de mi casa, o sea que tampoco estás haciendo muchas cosas raras. Jugador del SES desde hace ocho años ya. ¿Qué tal es esto de jugar en un equipo de EVA? ¿O ya estás acostumbrado? No tengo ni idea. Bueno, no, con el tema del SES ha sido progresivo, porque yo llegué, como tú dices, hace ocho años, pero claro, en primera catalana. Entonces hemos hecho todo el avance con el club, tanto yo como algunos de mis compañeros. Y muy bonito, muy gratificante, porque ves que el trabajo y la constancia dan sus frutos. O sea que muy bien en ese aspecto, muy contento. ¿Y cómo empezaste tú a jugar a básquet? ¿Es familiar? ¿Te dio tiempo por jugar? Es familiar un poco. En mi familia mi abuelo ya empezó a jugar a básquet de forma seria. Jugó en el Alletá, en el Barça, ganó alguna liga nacional, estuvo en la selección española también. Entonces es un poco familiar. Tanto mi padre como mis tíos también jugaron a baloncesto. Y yo supongo que, influenciado por mi padre, empecé como todos en la escuela. En mi colegio, allí estuve un par de años y luego ya sí que me cambié a otra escuela, pero que ya tenían una estructura de baloncesto un poco más desarrollada. ¿Evolucionaste casi sin querer? ¿Porque eras bueno y destacabas? ¿O también querías mejorar tú? Bueno, sí. Claro, era muy pequeño. Pensaba que a lo mejor tenía, no sé cuántos años debía tener, ocho años o por ahí. Entonces yo recuerdo que sí que en la escuela tampoco destacaba, porque era muy pequeño y jugaba con más mayores, pero sí que el nivel de exigencia o el nivel de entrenamientos no tenía nada que ver con la otra escuela, que es el Ipsy, que fui luego. Ah, el Ipsy es el Ipsy. Bueno, yo soy de otra escuela, pero fui al Ipsy, luego a jugar allí. Cada cual, todos tenemos un pasado. Sí, entonces, claro, allí sí que el nivel de baloncesto y de mis compañeros era diferente, el nivel de estructura. Entonces allí sí que, cuando yo llegué al Ipsy, tenían el equipo lleno, el equipo A, por decirlo así, y me pusieron en el B. Y sí que es verdad que ahora que hice dos o tres entrenos ya me subieron. Pero supongo que ya tenía lo básico aprendido y entonces decidieron subirme. ¿Juegas una posición que para mí es muy importante, la de base? Yo tengo la teoría que cada vez hay menos bases. ¿Tú qué crees? A ver, yo creo que, uno, que es muy importante la oposición, yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro. Y creo que ha evolucionado. Más que se hayan perdido los bases, que supongo que te refieres al base típico que dirige y que se dedica al equipo. Nacho Solozaba, Corbalán, toda esta gente, sí. Correcto. Yo creo que han evolucionado. Igual que los pivots, también se han tenido que adaptar un poco y han tenido que agilizarse y han tenido que desarrollar otro tipo de virtudes, pues los bases igual. Ya no sirve solo el Nacho Solozaba, lo que tú me comentas, sino que encima tienes que hacer otras cosas. Tienes que anotar, tienes que ayudar al equipo físicamente, defendiendo. Un poco creo que es eso. Y también el base en su época era el líder intelectual en la pista, el que entendía el juego, lo paraba, lo aceleraba. Y ahora el base es, yo veo mucho base, mucho Demian Lillard, que es en plan, me encanta. He cruzado medio, ¿cómo me lo tiro? Bueno, que está bien, ¿eh? Pero es otro estilo. A ver, yo creo que hay un poco las dos cosas, porque yo, por ejemplo, me considero que también intento tener esa parte del base que, lo que se dice, que transmites lo que el entrenador quiere un poco al equipo dentro de la pista. Yo creo que eso, a nivel europeo, todavía se mantiene un poco. A nivel NBA, así que ya es otro mundo, ya es otra cultura de básquet. Pero a nivel europeo, creo que aunque evolucionen los bases, todavía se mantiene ese espíritu. ¿Y a medida que ibas jugando, pensabas que llegarías a este nivel? ¿O fue...? De pequeño ni lo pensaba, ni me interesaba. Yo jugaba primero en el Ipsi, como te he comentado, luego ya fiché con el La Jetta en etapa cadete y me fijaba en jugar con mis compañeros, en mejorar, en llegar a campeonatos de Cataluña y esas cosas. Y luego ya, cuando entré en Senior, que empecé en Primera Catalana, creo, lo veía como un poco lejos, pero sí que tenía el deseo de llegar, porque pensaba que por el nivel y por el trabajo que yo podía seguir haciendo, podía en algún momento estar en la Liga EVA. Sí, era un objetivo, era un objetivo. Estás en esa línea entre semiprofesional, profesional. ¿Cómo se lleva estar ahí entre...? Ostras, que la siguiente ya se le plata y estamos hablando ya de otra estructura. ¿Cómo se compagina la vida real? ¿Quién tal vez sin chándal, con la de chándal? ¿Da tiempo a todo? Bueno, es un poco complicado, porque por un lado, lo que tú comentas, estás en una liga de un nivel alto, entonces a nivel básquet es muy gratificante, porque ya te digo, nosotros acabamos de venir de jugar de Menorca, que en otra liga es imposible que se dé eso. Y por eso, por ese lado, es muy gratificante. Pero por otro lado, implica mucho sacrificio, mucha dedicación y mucho dejar de hacer cosas. Mucho sacrificio. Eso es la parte negativa, porque, claro, es lo que tú dices, es que me pongo el chándal y estoy en una vida de jugando con gente que se dedica o que tiene unos ingresos por jugar y me voy de aquí y soy una persona corriente que tengo todas mis obligaciones y que quizá no le puedo dedicar tres horas a un entreno. Entonces, pues bueno, se va compaginando. Y yo creo que lo importante, en mi caso al menos, es que yo juego en el sese por la gente con la que juego. Entonces, el nivel me gratifica mucho y me permite seguir jugando, me da el impulso para seguir jugando, pero también la gente y mi equipo y la gente del sese que llevamos mucho tiempo, pues también por eso juego, por eso sigo haciendo el esfuerzo realmente. Ya he hablado con mucha gente que juega a básquet o ha jugado a básquet y básicamente los divido en dos tipos, los que recuerdan la canasta que metieron y los que recuerdan las risas que se hicieron en el vestuario. ¿Dónde te pondrías tú? Yo creo que eso, estoy un poco en tierra de nadie, estoy un poco en el medio, porque sí que es verdad que, como te he comentado, las risas es para mí lo principal y es por lo que yo juego y por lo que yo sigo jugando en el sese, por ejemplo, pero sí que es fundamental para mí también el nivel competitivo. De momento, no sé si dentro de unos años ya me dedicaré solo a las risas, seguramente sí, pero de momento para mí competir a mi máximo es imprescindible. Entonces yo creo que un poco en tierra de los dos. El equilibrio creo que es fundamental en esos dos polos. Estás en el sese, que es un club que tiene una historia, que es conocido ya por siglos. ¿Cómo se siente ser parte del equipo que es el equipo bandera? Básicamente los equipos bandera son los seniors. ¿Qué dirías a los nanos que vienen detrás tuyo, que juegan en el sese, en plan, ostras, mira, voy a ver a Leva, que juega hoy? ¿Qué rol model das? Pues intentamos, por un lado, que se vea en los partidos o cuando nos viene a ver gente o incluso en los entrenamientos cuando hay gente en el club. Dar un ejemplo, yo creo que eso es fundamental. A la que fichas ya por un senior, que estás a un nivel y que eres el ejemplo de los demás, tienes que dar ejemplo y que mostrarte a nivel deportivo y a nivel personal pues un poco al servicio del club. Y por otro lado, pues es muy chulo ver que no solo eres el equipo, el señor A, sino que aparte de que te vengan a ver y de que seas modelo para los chavales, pues también de un club con historia como el sese. Yo me acuerdo que cuando subimos a Liga EVA, pues era la liga más alta a la que había estado el club. Pues muy gratificante, muy divertido formar parte de esa historia. Sí, sí, muy guay. Bueno, la temporada pasada acabasteis por el medio de la tabla. Y este año, ¿cómo lo veis? La Liga Catalana fue un poco rara. El último partido fue un poco raro. ¿Y cómo se ve este año? A ver, yo el año pasado sí que es verdad que fue un año un poco difícil para todo el mundo. Pero claro, no acabo de saber cómo valorarlo. Porque al final es media tabla, empezando la Liga tarde, acabas, quiero decir, de pocos partidos, confinamiento, te coge fuera de forma. Es un poco raro. Entonces, este año yo creo que el objetivo de todos es, el principal, que es el que siempre se mantiene, es mantener categoría, evidentemente, pero creo que todos miramos a la parte de arriba. Nos ha tocado un grupo muy fuerte, con muchos equipos. Quizá no hay ninguno que despunte mucho, pero muchos queremos esta parte de arriba y tocará, pues eso, lucharlo al máximo. Y ese es el objetivo, yo creo, quedar entre los tres primeros. Y en cuanto a lo que decías de la Liga Catalana, pues bueno, al final, este año ha empezado muy pronto. Entonces, hay mucha gente nueva también en el equipo. Hemos tenido lesiones y al final ha sido un poco conseguir adaptarse para, por un lado, seguir mejorando como equipo y, por otro lado, poder competir como se podía. Ha sido un poco rara también esta Liga Catalana. Bueno, se ve que, bueno, yo vi el partido de Martínez y tenéis vosotros antes lesionados. Si sois nuevos, hay mucha gente nueva. Al cohesionar cuesta bastante. Bueno, hay que dar tiempo al tiempo. A ver, ¿este sábado jugáis contra no sé quién? Contra Martínez. Martínez, mira. Este potica saldrá más tarde porque hay un montón en cola, pero ¿qué tal la rebeldía entre barrio? El Martínez, el Horta, el... Al final es todo de aquí. Es en plan, quitando Zaragoza, que vais, Mallorca, y no sé si ve algún sitio más fuera, pero todo es de barrio. Sí, bien. Yo creo que al final, dejando atrás esta rivalidad que tú comentas, también es un aliciente que haya un poco de pique entre los equipos del barrio porque demuestra, uno, que la gente del barrio, como tú dices, están haciendo las cosas bien y estamos a unos niveles altos deportivamente y, por otro lado, da un poquito de eso, de que venga gente a animar, que luego vas a su campo y te la devuelven, que se celebra un poquito más. Pues es un aliciente, un aliciente. Y aparte se nota que ahora ya empieza a entrar gente en las gradas. Lo que pasa es que yo fui a ver dos partidos vuestros porque me dejaron entrar para grabar y es muy triste. Por eso te decía yo, sí, perdona, por eso te decía que el año pasado no sé cómo valorarlo, porque, por ejemplo, nosotros, uno de nuestros puntos fuertes es jugar en casa con nuestra gente. Es uno de los clubes que, ahora porque estamos en EVA, pero cuando estábamos en primera había muchísima gente también. Cuando estábamos en Copa también había muchísima gente. Entonces, es un factor que perdimos el año pasado y que para nosotros es media vida casi poder contar con nuestro público. Yo jugué contra el Sese, o contra el Senior B, en el campo de la iglesia y había gente. Dices, poca feina tenéis para venir aquí a verlo. ¿Qué dices? Bueno, son gente del club de toda la vida y que su pasatiempos es ese. Bueno, te estaba buscando por internet y lo único que encontrabas es un tal, que se llama como tú, que estudia filosofía. ¿Eres tú? Soy yo, soy yo. Haces filosofía. Qué bueno, hostia, un tío que piensa. Qué grande. Qué bien. Yo tengo una empresa y mi socio es filósofo. Está especializado en inteligencia artificial y le hacemos unas risas. ¿Qué tal la filosofía? ¿Por qué haces filosofía? ¿Por qué es importante hacerla? Ya la hice hace tiempo. La acabé hace... Lo último que he visto estás. Hice filosofía. Que luego la vida laboral te lleva donde te lleva, vale, pero que es bueno tener filósofos. Pues sí, entré un poco así, dudaba entre historia y filosofía, porque siempre me han gustado las humanidades, ha sido mi campo, las letras, y al final decidí filosofía y creo que hacerte, aparte de lo que tú me comentas, que a nivel profesional es más complicado, cosa que ya sabes cuando entras, yo lo disfruté muchísimo. Muy gratificante también la experiencia. ¿Y en qué te especializaste? Me especialicé, luego hice un máster en cuestiones de género, en estudios de género, en estudios culturales, de género, también hice unos años de literatura, ese es mi campo, más o menos. No, 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 los filosofos... Algo que me indignó mucho es lo que tenía una asignatura de filosofía, es en plan, es que hay que saber pensar, porque si no sabemos pensar, no hacemos nada. Creo que es el que te enseñan a pensar, y decir, coño, ¿por qué sí o por qué no te ha ayudado a desarrollarte, tanto a nivel de baloncesto como ser humano? Fundamental, para mí es fundamental, y lo que tú comentas de esto, de la asignatura de filosofía, yo creo que incluso se tendría que poner antes. Es decir, que los niños pequeños ya se empiecen a hacer preguntas, y ya no solo respuestas, sino es que es la pregunta, el preguntarte las cosas, el cuestionarlas, el criticarlas, eso, vamos, te desarrolla como persona y te hace una manera de, te da una manera crítica ante la sociedad, sí, es fundamental para mí. Yo estudié filosofía en COU, y luego en psicología, hicimos un año, y era en plan, hostia, es verdad, este tiene razón, venía el siguiente, no, este tiene más razón que el otro, tú con quién te quedaste. Yo, es lo que tú, me pasa un poco como tú dices, ahora ya quizá menos, pero cuando estaba estudiando, me pasaba exactamente eso. En muchos casos, leía a alguien, me enamoraba, oh, lo que dice esta persona, y luego venía el siguiente, que rechazaba lo que decía el primero, y sí, te vas, te vas como quedando con cosas de todos, al final. ¿Y te pasó lo que decía, me ha pasado a mi socio, me decía, yo, con Hegel, no entendía nada, y un día, me levanté y dije, no entiendo, aguanté tres horas el examen, lo entiendo, y ya lo he vuelto a perder. Sí, me pasaba, pero no sé si lo acabé entendiendo, no sé si lo acabé entendiendo. Son complicados, son complicados, hay algunos autores que son un poco complicados. son mala gente, ya por definición, son muy, joder, hay colófico que hace. ¿Y ha hecho filosofía? ¿Te ha dado por entrenar? ¿Has entrenado? ¿Piensas en entrenar? Pues justo empecé hace tres años, como un segundo, de mi mejor amigo, que me dijo, oye, ven, te ya llevaba tiempo repitiéndome, y este año justo es mi primero, como primer entrenador, de un preinfantil, de una escuela. Ostras, ¿y qué tal la sensación de llevar formación? Para mí formación es algo sagrado, tienen que estar los mejores en formación, porque es donde coges todo el fundamento. ¿Qué tal es? A mí me está gustando mucho, ya como segundo lo disfruté mucho, y por eso di el paso a primer entrenador, y de momento estás, este mes y medio que llevo, muy guay, me está gustando mucho. Es lo que tú dices, hay que estar muy atento, hay que dedicarle mucho tiempo, pero es gratificante ver a los niños, en este caso, que son esponjas, que aprenden todo. Muy divertido de momento la experiencia. ¿Y eres estilo Jessica Visius? Que como jugador defendía cuando tocaba. Y cuando entrenador, en plan, ¿aquí todos corriendo como perros? Un poco sí, un poco sí, porque a ver, es que al final, tú lo que quieres es que los niños, en este caso los que yo llevo, aprendan todos los fundamentos y aprendan a exigirse el máximo. Luego ya, con el paso del tiempo, verán cuál es su especialidad. La ironía del tiempo, yo como jugador, yo soy un triplista, no me liéis, a esto defendemos de poder. Pues sí, un poco sí, ahora que lo dices, un poco soy así. Yo jugaba por dentro y teníamos siempre el alero tirador. ¿Qué opinamos del alero tirador? ¿Alero tirador? ¿Tirador o metedor? Esa es la pregunta. Sí, claro. Si es metedor y mete 30 puntos, puede jugar. Si solo tira, acabará dejando de jugar. Es lo mismo que comentábamos con el, creo que es un poco lo mismo que hemos comentado con el base y con el pivot. Alero tirador, en alguna época debió servir, pero ahora ya no. Ya necesitas tirador y reboteador, tirador y defiendo como un animal, necesitas alguna cosa más para competir. ¿Y como entrenador, ¿dónde pones el énfasis? ¿En la técnica individual, en la táctica colectiva, en el defender, en el físico? ¿Qué es lo que para ti sería? Todo es importante, sí, evidentemente. Pero, filosóficamente hablando. Sí, eso yo creo que, a nivel entrenador, tienes que basarte mucho en el equipo que tú tienes. Entonces, yo, por ejemplo, entreno a un equipo de colegio que no es un altísimo nivel ni una altísima exigencia. Entonces, yo, sobre todo, estoy intentando apretar a nivel técnica individual, que los niños voten mucho, que tengan mucho contacto, porque también entrenamos dos días, sino tres. Entonces, que estén todo el rato en movimiento, que estén todo el rato intentando jugar a básquet. Y luego sí que intento parar un poco e introducir algún concepto táctico, porque es que si no, claro, no avanzamos, no avanzamos. Mis hijos, mis hijos juegan en Kunzei y no he visto peor básquet de mi vida. O sea, qué malos que eran. O sea, era en plan, me quiero suicidar, pero lo que me llegué a reír y lo bien que se lo pasaban era impagable. Y es lo que dices tú, que tienes dos horas, pero básicamente es el, depende de la edad que tengas, es el primer contacto. ¿Es importante conseguir que este contacto sea divertido? Luego ya vendrás a, subirás de nivel y te empezaremos a acollar. ¿Pero la diversión es importante? Sí, es importante, pero yo, por ejemplo, con mis niños, yo ya se lo comenté el primer día. Para mí es importante divertirse, pero la manera de divertirse es competir y es exigirte al máximo. Es decir... No son excluyentes. No, no, es que realmente son una con la otra. Por eso digo, entonces, si divertirse es jugar a fútbol y hacer una pachanga, apúntate a fútbol. O sea, realmente, yo creo que va muy de la mano el exigirse al máximo y a partir de ahí poder divertirte y poder pasártelo bien. Por eso digo. Y lo que comentabas, también lo hemos hablado con algún amigo, también tenemos derecho a jugar los que somos malos. Entonces, por dedicarle menos tiempo o por no tener quizá la técnica de ACB, también podemos jugar y también se tiene que poder disfrutar del baloncesto y de hecho se disfruta del baloncesto. Eso está claro. Por eso digo. Todos han de jugar. Entonces, yo creo que por eso formación es importante, que han de formarse todos. Entonces, puedes tener un tío que tiene un talento que te mueres, oye, es bueno porque sí y da igual lo que hagas. Luego tienes tíos que son malos de cojones, pero que con trabajo podían hacer algo. El ejemplo que tenemos en Pau Gasol, era malo de cojones. El tío era malo de cojones y trabajó. Vale, que 2.16 ayuda mucho a ser bueno. Sí, lo trabajó. Sí, está claro. Por eso digo, que formación para mí es la parte más, no es importante, quizás más romántica del básquet, es donde enseñas a la gente. Entonces, lo que dices tú como entrenador, a veces, ¿crees que a veces nos perdemos en queremos ganar en vez de formar? Por algún entrenador que he visto por ahí que dices, Dios, tienes 10 años, no te pases. Yo, mira, justo el partido, el último, el primer partido que jugamos, que era mi debut, ganamos en la prórroga de dos, o sea, el debut soñado. pero yo me acuerdo que pedí un tiempo muerto cuando quedaban tres minutos porque los niños estaban ultra excitados y les dije, chicos, hacer el trabajo me da igual si perdemos, es decir, la misma charla os daré el lunes si perdemos que si ganamos porque a mí me daba igual, realmente me daba igual porque yo valoro otras cosas. Otra cosa es que estés en una liga que te gane en cada partido de 50 y que no puedas ganar nunca, que eso ya desmotiva un poco. Pero si estás a un nivel de competición de que el otro equipo es como tú, para mí el resultado me empieza a importar más tarde más tarde en cadetes y que puede empezar a importarte en junior pero para mí es fundamental eso, la formación y el que los niños aprendan y el que los niños Lo que dices tú, el resultado es una consecuencia de si te ofrendes bien, trabajáis bien en ataque, pasáis bien, ejecutáis bien los tiros, tenéis que ganar. Al final, por lógica, por decantación tendréis que ganar. Si no, no funciona. Y sobre todo, ganaréis, si hacéis todo esto durante todos los años, empezaréis a ganar cuando se necesite ganar. Que es en senior o en junior o en competiciones más. A mí me lo decían de pequeño, en plan, ahora es entrar con la izquierda por la izquierda, cuando sea senior ya tendrás que meterla, esa otra historia. Claro, sí, exactamente. El deporte y valores, creo que hay una relación importante. ¿Tú crees que existe relación y cuál sería entre deporte y valores? Bueno, yo creo que evidentemente existe una relación y se tiene que fomentar esa relación. Yo creo que es fundamental que un deportista o que una persona que hace deporte, punto número uno, es importante que predique con unos valores y punto número dos, percibe él unos valores a la hora de hacer ese deporte. Porque yo creo que es una de las cosas, si me preguntas qué te ha enseñado el básquet, lo primero que te diré es amistad. Porque me ha dado una serie de relaciones sociales que seguramente las hubiese tenido de otro campo, pero yo toda mi vida gira en torno al básquet al final. Y eso creo que es un valor muy importante. Luego, el tema de la disciplina, el tema del trabajo, el tema del compañerismo, eso creo que te lo dan los deportes del deporte, lo que tú estabas comentando. Y aparte de eso, pues creo que tú como persona individual dentro de un equipo o de un club, lo que comentábamos antes con los niños de formación que nos ven a nosotros, también tienes que dejar ver una serie de valores para que ellos se empapen también y para que ellos se contagien de esos valores también. Sí, sí. ¿Es que el tópico de que Wittgenstein y el deporte no han unido o puede ser un intelectual jugador de básquet o de cualquier deporte? No, es que es futbolista, es que es tonto. Hombre, hay una opción de que sea así, no tiene por qué. A ver, claro, es que también depende de lo que definas como tonto, ¿no? Yo en el fútbol no controlo mucho, pero a nivel baloncesto yo solo sé que una persona, te pongo casos de altísimo nivel, el Pau Gasol, por ejemplo, es una persona, no sé si será tonto o no, pero la capacidad de sacrificio y de disciplina que tiene, es que es lo único que le ha llevado a ese rango de jugador. Entonces, algo de inteligencia tienen que tener. No sé que lo decía, que llega un punto en el deporte profesional que la barrera no es física, sino es mental. Entonces, la barrera mental de llegar es lo que hay que trabajar mucho. Sí, sí, sí. No solo de llegar, sino de luego mantenerse allí, porque, claro, hay circunstancias, luego hay tema de lesiones, hay tema de, bueno, pues de circunstancias personales ajenas al deporte que también tienes que saber gestionarlo y que no es fácil. Eso le pasó a Ricky cuando, es lo que decía él, es que yo con 21 años le he ganado todo. ¿cómo me motivo? Sí, pero también es un ejemplo de alguien que es, en este aspecto es muy inteligente y que ha sabido reformularse al mismo y saber dar un paso adelante y seguir con su carrera o mejorarla incluso. ¿En un equipo qué importancia tiene el capitán? Bueno, también depende un poco del equipo, ¿no? Yo, en mi caso, que soy el capitán del SESE, pues creo que tiene la importancia, uno, de lo que hemos comentado, de valores y de ejemplo, creo que tienes que ser el primero, pues que intente no poner caras, que intente siempre animar, que intente cohesionar un poco al grupo en los momentos difíciles y, por otro lado, pues a nivel ya más, no sé cómo decirlo, burocrático quizá, pues un poco el que tiene que estar, pues si hay algún problema, si hay alguna cosa que comentar a la junta, al entrenador, a cualquier persona, creo que es un poco la doble función que tiene. ¿Ahora vosotros, en general, cuántos días entrenáis? Entrenamos ahora, durante la temporada, tres días, tres días, hora y media de pista y una hora de físico, dos días de físico a la semana. Es decir, lunes dos horas y media, miércoles dos horas y media y viernes, pues hora y media, más el scouting, o sea, dos horas y media. Son horas, son horas. Te da tiempo de llegar tarde a casa, sí. Correcto. Vale, pues, pues no tengo muchas, bueno, tengo más palabras de preguntarte, pero creo que ya es suficiente, te he agarrado bastante tiempo, darte las gracias y que vaya bien la temporada, en todo caso, y nos vemos por las pílpulas, y soy el que está grabando, o sea, que tampoco tiene mucha pérdida. Perfecto, pues muchas gracias, venga, hasta ahora. Hey, what you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.